Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los jóvenes de octavo grado. Con este comenzamos una serie de videos donde vamos a hacer trabajos prácticos, donde aprenderemos la técnica del claro oscuro. La técnica del claro oscuro consiste en imitar los efectos de la luz y la sombra en los objetos. De esta manera, creamos volumen y creamos un mayor realismo en el dibujo. Buscamos entonces modelar la forma del objeto estudiando los diferentes tonos de sombras y de luz que rodea al objeto. En el dibujo, esta técnica se logra utilizando materiales como carboncillo, grafito, carbón compuesto y otros. Ahora bien, en este caso, vamos a utilizar lo que es el lápiz grafito, específicamente el 8V. Al dibujar un objeto utilizando la técnica del claro oscuro, hay que analizar los diferentes tonos o valores de luz y de sombra que rodean al objeto. Es decir, tenemos que llegar a una graduación desde un tono oscuro hasta un tono claro y viceversa. Esto para crear volumen y crear ese efecto de profundidad en el dibujo. La transición de un tono oscuro a un tono claro o viceversa se le llama difuminado. Este difuminado lo podemos crear de forma continua o por escalas. A continuación, vamos a hacer un par de ejercicios donde aprenderemos a difuminar entonces desde un tono oscuro a un tono claro. El lápiz grafito que vamos a utilizar va a ser el 8V, es uno de los tonos más oscuros. Con él vamos a hacer ese difuminado o esa transición de un tono oscuro a un tono claro. En nuestro cuaderno de dibujo, auxiliándonos de una regla, vamos a hacer dos rectángulos. Ambos deben de medir 4 centímetros de ancho por 16 de alto. 4 por 16 de alto. En el primero, como pueden observar, lo vamos a dividir en 4 secciones de 4 centímetros. Y el segundo, pues, es solamente un rectángulo continuo. En estos dos rectángulos vamos a practicar dos tipos de difuminados. En el primero, vamos a practicar un difuminado por etapas. Es decir, vamos a ir de un tono claro a un tono oscuro por sección. De la siguiente forma. En el primer rectángulo, en el primer cuadrado mejor dicho, vamos a presionar muy fuerte el lápiz y a obtener el tono más oscuro posible. Aquí el secreto está en la presión del lápiz. Entre más presionemos el lápiz, más oscuro es el tono que obtenemos. Pintamos el siguiente cuadrado de un tono menor al anterior. En este caso, la presión del lápiz también tiene que ser menor para obtener un tono más bajo que el anterior. Y nuevamente repetimos el proceso en los demás cuadrados. Como pueden apreciar, vamos bajando de un tono oscuro a un tono claro. De un tono negro a un tono gris. Hasta casi blanco llegar al último. Repito, aquí el secreto es cómo presionamos el lápiz. Entre más fuerte presionemos el lápiz, más oscuro es el tono. Entre menos fuerza apliquemos al lápiz, el tono es mucho más bajo. Aquí ya tenemos entonces nuestro difuminado gradual. Ahora vamos a hacer un difuminado de transición de un tono oscuro a un tono claro sin soltar el lápiz. Vamos a comenzar nuestro difuminado de la parte superior a la parte inferior. Así que sacamos punta del lápiz, presionamos fuerte el lápiz, acostamos el lápiz, aprovechando toda la punta. Presionamos fuerte, fuerte para obtener el tono más oscuro. Y vamos bajando sin soltar el lápiz. Entre más fuerte apretemos, más oscuro es el tono. A medida vamos bajando, como usted puede apreciar, va bajando también la intensidad del color. Pasamos de un tono oscuro a un tono gris. A medida vamos bajando la intensidad de la presión del lápiz, va bajando el tono del color. Pasamos entonces de un tono oscuro a un tono gris hasta un tono más claro. A esto se le llama difuminado. Observe, por favor, que en el primer ejercicio vemos que la difuminación es bastante marcada. O sea, tenemos un cuadro oscuro, tenemos el siguiente que es menos oscuro que el anterior, y así hasta obtener un tono más claro. O sea, evidentemente la transición aquí es muy marcada. Pero si observa el segundo ejercicio, la transición tiene que ser gradual, tiene que ser sutil, pasando de un tono oscuro a un tono claro de forma gradual, de forma sutil. Como habíamos dicho, a esto se le llama difuminado. Ahora vamos a hacer una práctica de difuminado dibujando una esfera. Vamos a lograr que esta esfera se vea tridimensional, con el efecto de la luz y la sombra. Entonces lo primero que vamos a hacer en nuestro cuaderno de dibujo, vamos a hacer un círculo para nuestra esfera. Procura que sea lo más redondo posible. Por favor, evitemos utilizar compás, aquí hay que practicar también nuestro pulso. Entonces dibujamos un círculo que va a simular nuestra esfera. Vamos a imaginar que la luz viene de este ángulo, y la sombra entonces, por lo tanto, el objeto debe proyectar una sombra en el ángulo contrario. Bien, entonces una vez que tenemos donde va a estar colocada la luz, la sombra tiene que comenzar de la parte inferior. Vamos a hacer entonces un difuminado desde el tono más oscuro al tono más claro, pasando por las diferentes etapas de grises, hasta llegar a un punto de luz. Al momento de aplicar el difuminado, observe que el trazo que utilizo con el lápiz, tiene que ser un trazo circular, es decir, sigo la forma redondada. Observe cómo voy pasando por etapas del tono más oscuro a tonos más claros, voy pasando de un oscuro a tonos grises, de forma gradual. Por favor, haga esto despacio y con calma. Este tipo de trabajo, si hay que hacerlo, con la mayor calma posible en la casa. No lo haga a la ligera. Tómese su tiempo, jóvenes. Por favor, despacito y con buena letra, para que le salga muy bonito el dibujo y le salga muy bien hecho el difuminado. Observe entonces, el difuminado que obtenemos es gradual. Va por etapas, va pasando del tono oscuro al tonos claros y tenemos que llegar hasta el punto de luz donde no hay color absoluto, donde es un blanco completo. Ahora pasamos a pintar lo que sería la sombra que proyecta la esfera. En este caso no hay nada que difuminar, simplemente un color oscuro plano. Como puede ver, se nota demasiado el trazo del lápiz, así que vamos a suavizar ese trazo utilizando papel higiénico. Vamos a difuminar de abajo hacia arriba, para que el trazo sea más sutil, el difuminado igual sea más sutil. Como puede ver, ya el trazo está suavizado. Pero tenemos el problema que en la parte superior, la parte superior de la esfera, no se nota demasiado, se pierde con el blanco del papel. Lo que hacemos entonces, para resaltar la esfera, vamos a pintar en color negro el fondo. Vamos a imaginar que está en una mesa, la luz solamente está proyectada en la esfera y el fondo es un fondo oscuro. Y esta es la magia del claro oscuro. A través de sombras y luces, logramos moldear un objeto para que se vea tridimensional. Listo, por último le ponen su nombre, curso y sección por favor. Listo, terminamos nuestra esfera. Por favor, les recuerdo que estos trabajos hay que hacerlos despacio y con calma. Tómese su tiempo, ¿verdad? Les voy a dar tiempo suficiente para hacerme este trabajo. Así que jóvenes, con esto terminamos la lección del día de hoy. Espero les haya gustado. Y nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!